¡Caen como mosca! Casey Go, solo hay fronteras en el papel Dado que el grado de alcohol en la que es alto No puede faltar que amigo rebel Siempre con la misma historia de siempre Llenar el vientre, dejar que el humo entre Tentar a la serpiente delante de la barra del bar O en la calle, bebiéndome unos litros calientes